Música Hace unos años, cuando volví al país, comencé a sentir unos fuertes dolores de cabeza, dolores de espalda, y a veces hasta me daba vértigo. Estos dolores eran cada vez más frecuentes. Luego de visitar todo tipo de médicos que puedan imaginarse, cada uno con su estudio específico, médicos clínicos, neurólogos, traumatólogos, llegaron a la conclusión de que no tenía ningún problema físico. Me diagnosticaron con estrés, y me sugirieron que me tomara un descanso. Ganas de tomarme vacaciones no me faltaban, nunca lo hacen, en realidad. Pero yo soy científica. Me gusta hacerme preguntas y buscar sus respuestas. Y quería saber un poquito más qué había detrás del dolor y el estrés. Mi duda fundamental era cómo se conectaba el dolor físico que sentía con el estrés que estaba atravesando en ese momento. Porque yo hace unos años había estudiado sobre el dolor. Pero el dolor como una respuesta del sistema nervioso ante un daño. De hecho, el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión. El dolor, en realidad, es una señal. El dolor nos avisa que algo no anda bien. Es como un mecanismo de acción, que lo traemos de fábrica, que está encargado de detectar y localizar los procesos que dañan nuestro cuerpo. Sin dolor, nos podríamos lastimar sin saberlo o no darnos cuenta que tenemos un problema físico que requiere atención. No sé si notaron cuando van a una guardia médica que lo primero que hacen es medirnos el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea y la temperatura. Estos cuatro indicadores de salud se denominan signos vitales. porque reflejan las funciones esenciales de nuestro cuerpo. Hace unos años se decidió que la presencia de dolor también debía considerarse un signo vital. Porque muchas veces el dolor es la única señal que nos da el cuerpo de que algo no anda bien. El dolor puede clasificarse según varios criterios. Uno de los más comunes es su clasificación según su duración, en agudo o crónico. El dolor agudo tiene función de protección. Es como una alarma que se activa cuando tenemos un daño físico que va a traer consigo una respuesta inmediata del cuerpo para ponerse a salvo. En cambio, el dolor crónico no tiene función de protección. Y más que un síntoma, normalmente se considera una enfermedad. Porque el dolor persiste aun cuando no hay daño. Entonces, todo comienza con un dolor agudo, una señal. Pero si este dolor perdura en el tiempo, se transforma en un dolor crónico. Es decir, que pasa de señal a enfermedad. ¿Cómo se da esta señal de dolor? ¿Cómo llega a nuestro cuerpo? Si pensamos en un simple ejemplo, por ejemplo, cuando nos quemamos agarrando algo muy caliente. En ese pequeñísimo momento entre que agarramos el objeto caliente y lo soltamos, ocurren varios eventos fisiológicos importantes. Muy básicamente lo que ocurre es que en la zona de la quemadura en la piel tenemos unos receptores locales que se activan cuando perciben el calor. En ese momento mandan una señal al cerebro. El cerebro lee esta señal, la procesa y la devuelve como señal de aviso. Es decir, como dolor. Y en ese momento nos damos cuenta que tenemos que soltar el objeto caliente. Todo gracias al sistema nervioso. Pero una vez que soltamos el objeto caliente, ya tenemos la mano roja o hinchada. Eso es obra de otro sistema. El sistema inmune. Que actúa al mismo tiempo que el sistema nervioso a través de la inflamación. Es decir, la inflamación es la acción que realiza el sistema inmune para reparar el daño detectado por el sistema nervioso. Impecable trabajo en equipo. Entonces, si hay dolor, siempre va a haber inflamación. Y a su vez, si hay inflamación, hay dolor. Pensando en ese simple ejemplo, es como me di cuenta cómo podía venir esa conexión entre el estrés y el dolor, a través de la inflamación. Y les cuento por qué. La inflamación es un proceso súper complejo que involucra varios actores. Pero como en toda película, hay un actor protagónico. Y en la película de la inflamación, el protagonista se llama cortisol. El cortisol es una hormona que está involucrada en muchísimos procesos de nuestro cuerpo. Pero sus dos funciones principales son regular la inflamación y es fundamental en el cuerpo para el control del estrés. Cuando nuestros niveles de cortisol están bien balanceados, nuestro organismo funciona en armonía. Pero cuando el cortisol se eleva y se mantiene a ese nivel, altera todas las funciones de nuestro organismo, incluida la inflamación. ¿Y saben qué es lo que provoca que el cortisol se eleve inmediatamente? El estrés. Cuando esto ocurre en momentos puntuales de peligro, por ejemplo, no es malo, porque el pico de cortisol nos ayuda a actuar para defendernos ante el peligro, para ponernos a salvo. O cuando tenemos una entrevista de trabajo, un examen o un viaje importante, el cortisol, el pico de cortisol nos beneficia porque nos mantiene alerta y enérgicos. Lo mismo pasa con la inflamación. Cuando es puntual, nos beneficia, porque está reparando un daño, una infección, quizás. Entonces, tanto el dolor como la inflamación o el estrés en bajas dosis nos benefician, porque nos protegen. El problema, como siempre, es el exceso. Y vamos a ver, vamos a medir, si quieren acompañarme, el nivel de estrés de la audiencia hoy. Me gustaría que levanten la mano todos aquellos que sintieron estrés la última semana. ¿Y qué me dicen de los últimos tres meses? Y sí, en esta nueva era convivimos con niveles elevados de estrés, tratando de llegar a fin de mes, asustados por la inseguridad. ¿Y qué me dicen de la pandemia? Aparte de todo eso, además, nos sentimos obligados a cumplir con las miles de actividades diarias impuestas por esta nueva forma de vida que llevamos. Y nuestros niveles de cortisol se desregulan. Y con él, todas sus funciones. Comienzan los dolores crónicos, la inflamación constante, que a veces se vuelve silenciosa, a veces no. Pero en todos los casos, termina la enfermedad. Quizás esos dolores, ese malestar físico que yo sentía esos años, me estaban diciendo que debía parar. Quizás los niveles de cortisol no eran los adecuados para mi cuerpo. Pero, ¿cómo cambiarlo? ¿Cómo parar? Sabemos que el estrés es inevitable en nuestras vidas. E incluso que los desafíos más estresantes son inherentes al éxito. Pero lo que no nos damos cuenta es que los humanos tenemos la capacidad de modificar no solo lo que percibimos como estresantes, sino también cómo respondemos a ello. Y ahí es donde está el secreto. En este hermoso viaje que se llama vida, no necesitamos parar. Solo necesitamos cambiar la forma de viajar. Haciendo pausas, haciendo silencio para escuchar las señales de alarma. Esas señales que fuimos silenciando para poder seguir, seguir y seguir. Tenemos que encontrar la forma de controlar nuestros niveles de estrés diario. Y así, modular bien nuestros niveles de cortisol y que nuestro cuerpo funcione en armonía. Pero para esto, hoy les tengo una buena noticia. Existen herramientas simples y gratuitas que pueden ayudarnos a controlar los efectos del estrés en nuestro cuerpo. Está comprobado científicamente que detenerse a respirar conscientemente unos minutos por día, deteniendo completamente el motor de nuestra máquina, haciendo simples caminatas al aire libre, sonriendo más y adoptando pensamientos positivos, y, por eso, se logra disminuir de forma sorprendente los niveles de cortisol en sangre. Así de simple. Y barato. Tenemos que encontrar la forma de revertir el daño causado por el estrés constante de esta nueva forma de vida que llevamos y que lleva a enfermarnos. Para disfrutar del viaje de la vida, tenemos que saber cuidarnos y, sobre todo, escucharnos. Y para finalizar, ahora que conocemos un poquito más los efectos del dolor, la inflamación y el estrés en nuestro cuerpo, me gustaría invitarlos a cambiar la forma de abordar el dolor en nuestras vidas. Y la próxima vez que nos duela algo, en lugar de preguntarnos ¿por qué me duele? ¿No deberíamos preguntarnos ¿para qué me duele? Muchas gracias. Aplausos Gracias.